Al principio eran considerados productos menores de calidad dudosa. Con la llegada de la banda ancha fueron mejorando progresivamente hasta llegar al nivel de no tener que envidiarle nada a los títulos para consolas. Tan creciditos están que el videojuego con más suscriptores en la historia es uno de ellos. Estos son para nosotros los mejores juegos de navegador. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Se ha abierto algo? ¿Una estantería? La puerta de aquí arriba. Sí, la puerta del baño. Hola. Ah, veo la llave. ¡Oh, está ocupado! Vale, sí, pilla la llave y vete, por favor. Estoy haciendo... Espera, dame un baño de fantasma. Tribal Wars 2. Es un juego gratuito, multiplataforma, en el que podrás participar en batallas estratégicas en tiempo real. Junto y contra otros jugadores, donde además tendrás que gestionar un imperio en expansión. En el juego serás el líder de un pequeño poblado de un mundo medieval lleno de caballeros, generales y decisiones políticas. Tu tarea será la de defender y expandir tu imperio mediante la guerra o la diplomacia. Y para ello tendrás que entrenar y dirigir un ejército, fortificar tu castillo, mejorar tus conocimientos estratégicos y forjar pactos y alianzas con otros jugadores. El Venar. Encarnarás al líder de uno de los colonos que se establecerán en un nuevo continente, teniendo que construir, mejorar y expandir una ciudad, defenderla de enemigos y hacerla prosperar. El juego cuenta tanto con elementos de construcción de ciudades como con combates estratégicos por turnos en los que controlamos a todas nuestras tropas. Dark Orbit Reloaded. Nos pone al mando de nuestra propia nave espacial, donde encarnaremos a un mercenario que trabaja a las órdenes de una de las tres compañías del juego. Podremos explorar una docena de mapas distintos, donde nos enfrentaremos a todo tipo de enemigos y conseguimos una amplia variedad de recursos. Puede ser jugado desde cualquier navegador web, aunque sus gráficos 3D pueden ralentizar ordenadores de gama baja, que pueden cambiar a la configuración 2D para jugar sin problemas. Forge of Empires. Juego que te pone al mando de tu propia ciudad, permitiendo que la expandas y que con ella conquistes vastos continentes. Es un clásico juego de estrategia a gestión de tu imperio. Avanzando desde la edad de piedra, irás desbloqueando nuevas tecnologías, construyendo nuevos monumentos y armar poderosos ejércitos con los que defenderte o atacar a tus rivales. En este juego de comercio, diplomacia y conquista. Slither.io. Un híbrido entre agario y snake. Con una jugabilidad básica pero bien planteada, es un juego sumamente adictivo. Pequeña serpiente que a medida que come se hace más larga. Las fuentes alimenticias provienen de pellets. Mayor tamaño no implica menor velocidad. La dificultad viene dada porque a mayor longitud, el radio de giro debe ser inevitablemente más amplio, por lo que las serpientes más pequeñas terminan siendo más ágiles. Se pueden matar a otros oponentes haciendo que las cabezas de estos se estrellen contra el cuerpo de los victimarios. Un gran juego que hoy se queda con el top. Y este ha sido nuestro top de los mejores juegos online. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro juego de navegador? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.